Hola amigas, ¿cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una bonita diadema con florecitas de pompones. Voy a utilizar esta diadema de plástico gruesa, mide aquí 3 centímetros de ancho. Pueden utilizar la diadema que ustedes quieran, yo voy a utilizar esta. Y la voy a forrar con este listón. Este listón mide 2.5 centímetros de ancho. Voy a empezar poniendo silicón aquí en la punta de la diadema. Voy a pegar el listón y voy a dejar aproximadamente medio centímetro así de fuera. Y ya voy a empezar aquí a enrollar. Si ustedes quieren aquí sobre la diadema pueden poner un poquito de silicón frío para que conforme vayan enrollando el listón se vaya pegando. Miren, así es como me tiene que ir quedando y eso voy a hacer hasta esta otra punta. Bueno, ya está aquí mi diadema forrada y ya lo que voy a hacer es que aquí donde dejé el medio centímetro de más voy a cortar un poquito más, unos cuantos milímetros y después voy a pasar calor para que se funda el listón y voy a ir acomodando así con toquecitos para que quede muy pegadito a la punta y tome su forma así de esta manera. Lo mismo voy a hacer con la otra punta. Bueno, y ya quedó ahora sí aquí lista mi diadema. Lo siguiente que voy a hacer es empezar a formar las florecitas. Aquí tengo estos pompones que voy a utilizar. Pueden utilizar el tamaño que ustedes quieran. Los míos miden un poquito más de un centímetro. Mide 13 milímetros. Así que, bueno, se los doy como referencia. Les repito, ustedes pueden utilizar los que quieran. Voy a utilizar seis para los pétalos y uno para el centro. Y lo que voy a hacer es que con silicón frío, caliente o con cualquier pegamento con el que ustedes trabajen voy a poner aquí en el costado de este que es el centro silicón y voy a pegar uno que va a ser el pétalo, el primer pétalo. Después voy a poner silicón en el costado del pétalo y en el costado aquí juntito del centro y voy a acomodar otro y eso voy a seguir haciendo una gotita aquí en el centro y una gotita en el costado del pétalo. Eso voy a ir haciendo para acomodar los seis pétalos que van a formar la florecita. Aquí que si ya solo me falta uno, voy a poner silicón en este costado, en el del centro y en el del otro pétalo para que se peguen todos juntos. Voy a presionar aquí un poquito para que se sequen y queden bien pegados. Miren, así es como va a quedar la florecita. Así vamos a armar la cantidad que nosotros necesitemos para cubrir la diadema y también en los colores que queramos. Yo hice varios colores. Miren, hice todos estos colores y voy a utilizar diez florecitas para cubrir mi diadema. Voy a empezar dejando aquí aproximadamente unos cuatro o cinco centímetros sin florecita y ya de ahí voy a empezar a rellenar hasta llegar aquí también dejando aquí también los centímetros sin flor. Ya saben que aquí el terminado es a su gusto. Si ustedes quieren empezar desde la mera punta a poner las florecitas, obviamente van a utilizar quizá unas doce o catorce. En este caso, les repito, yo aquí tengo diez y así es como las voy a ir acomodando. Bueno, ya voy a empezar aquí a pegar las florecitas. Voy a poner silicón y voy a empezar aquí a acomodarlas. Yo las voy a poner juntas, pero si ustedes quieren pueden ponerlas separadas. Miren, así es como las voy a acomodar. Bueno, ya voy a empezar. Y bueno, ya con eso ya quedó aquí terminada mi diadema. Miren qué linda se ve y es súper fácil hacerla, no es nada complicado y queda súper súper bonita. Podemos combinar así colores o hacer las florecitas de un mismo color. De cualquier manera queda súper linda. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve puesta. Y bueno, amigas, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado, sobre todo que lo realicen. No olviden suscribirse a mi canal, síganme en Facebook, también en Instagram. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.